¿Qué es la historia de la Iglesia? ¿Qué es la historia de la Iglesia? En fin, el monacato entonces. La primera manifestación de la vida monástica aparece en los primeros cristianos de los tiempos ya apostólicos. Se trataba sencillamente al inicio de la práctica de los consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia, es decir, la renuncia al mundo. Y principalmente se venía como anexo, junto a esto, la vida solitaria. Si quieres ser perfecto, dice Cristo, al joven rico, bebe, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después sígueme. A esta vida retirada, que llevaba consigo la abstención del matrimonio, con o sin el voto de castidad, se reunía prácticamente la práctica de diversos ejercicios de piedad y sobre todo de penitencia. Y a partir de finales del siglo II y principios del siglo III, años 100, años 200, se van a dar los primeros indicios de vida monástica masculina. Es una cosa interesante de resaltar ahora en tiempos medio feministas, digamos, o feminoides, como quieran decirle, que la vida monástica en la iglesia nace paralelamente entre los varones e incluso entre las mujeres. Hay una vida paralela en la vida monástica. Tanto varones como mujeres intentan rápidamente abrazar la vida de los consejos evangélicos en soledad. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla a Santa María Magdalena, que después de su vida de pecador y después de con Barça, va a terminar sus años, casi unos 20 o 30 años, en una cueva al sur de Francia como penitente. Anacorete y penitente. Por haber nacido el cristianismo en Oriente, naturalmente entonces el monacato va a surgir en esa zona. Por eso la vida mía era comenzar viendo los orígenes del monacato oriental para terminar con el monacato en occidente. En Oriente, los primeros que van a surgir son los anacoretas. Llegaron hasta nosotros según un significado especial del griego. En griego, anajoreo significa algo así como retirarse, apartarse, separarse. De ahí que los primeros hombres que buscasen la soledad recibieron este apelativo. Anajoretas, anacoretas. Abandonando el mundo y todo lo que poseían, se retiraban a lugares más o menos apartados o al, como decían ellos, al desierto. Esta es una palabra interesante. La palabra desierto no hay que entenderla como desierto de arena, simplemente así como que están las sabanas. El desierto era la vida apartada de la gente. Como en el texto de los evangelios, se narra que Jesús se retiraba a lugares desérticos a rezar. Pero no es que estuviera con las pirámides, sino que simplemente estaba sin compañía. Lo sustancial de este estado de vida era el retiro, el retirarse. Sea de manera definitiva o a menos por un tiempo. El término entonces, anacoreta, pronto va a también tomar el nombre de eremitas. Porque en griego, eremo, significa desierto. De ahí la palabra eremítico, ermitaño, que se aleja de un lugar desierto sin nombres, sin personas. En oriente, uno de los anacoretas o ermitaños más famosos fue, durante el siglo IV, San Pablo de Tebas. San Pablo de Tebas, o también llamado San Pablo el ermitaño, año 300 de nuestra era. Que se va a retirar al desierto de Egipto, buscando la soledad. Lamentablemente, como le va a pasar a todos los anacoretas, no la va a encontrar. Porque en cuanto había un ermitaño o anacoreta, rápidamente comenzaban a recibir discípulos. Que buscaban el consejo, la sabiduría de estos hombres de Dios. Su vida fue modelo clásico del ermitaño. El ermitaño estaba dedicado por completo a Dios, con la práctica de una continencia absoluta. Y una gran rigurosidad en cuanto a su austeridad de vida. Enteramente aislado, según una antigua tradición, alimentado solamente por un cuervo que a diario le llevaba un poco de pan. En muchas imágenes vamos a ver a San Pablo el ermitaño con un cuervo que le está llevando en el pico un poco de pan para que se alimente. Desde San Pablo, ermitaño, Egipto. El Egipto no como lo podemos conocer ahora, sino el Egipto cristiano. Hoy por hoy ya está en manos del mundo los musulmanes, como va a estar en algunas décadas Europa. Pero el Egipto inicial estaba lleno de cristianos, era cristiano. Con San Pablo, entonces, decía, inicial, nacido en el valle del Nilo, vamos a conocer también a otro compañero del llamado San Antonio. Otro ermitaño, quiero decir. Conocemos su vida gracias a la biografía escrita por San Atanasio. Este personaje que hemos visto en la clase 4 de la historia de la iglesia. San Antonio de Egipto, criado en el campo y de una contextura física extraordinaria, al poco tiempo se va a convertir en jefe de muchos anacoretas que lo buscaban como guía. Va a morir muy grande. Esto es una costumbre entre los monjes. Su vida austera, pero a su vez también su disciplina y todo, va a hacer que los monjes, tanto en Oriente como en Occidente, e incluso hoy, sean muy longevos. San Antonio de Egipto va a morir a los 105 años. Una vida bastante larga. Claro, es la ventaja de no estar casados, tener hijos, esas cosas, ¿no? Que a veces uno puede traerle un poco de canas verdes. Hasta la época en que San Atanasio lo conoció, él narra, el mismo San Atanasio narra que conservaba íntegra su dentadura. Cosa que para aquella época no era algo sencillo, ni nada fácil. La hermana de San Antonio también comenzó a vivir con otras mujeres en una casa para vírgenes consagradas. San Pablo de Tebas y entonces San Antonio, dije recién, de Egipto, van a ser los primeros ermitaños del desierto. Amigos entre sí. Sin embargo, le va a corresponder a San Antonio avanzar un poco más en la vida monástica y tratar de reunir a una especie de primera comunidad monástica incipiente de ermitaños. No tenemos que imaginarmos todavía, y esto lo voy a repetir más de una vez, la vida monástica de entonces como la de ahora. Los monjes con su celda, con su regla. Era un grupo de cristianos que se retiraba simplemente y estaba recién comenzando. Las anacoretas, como fueron llamadas inicialmente, o eremitas que los seguían, buscaban vivir en soledad pero en comunidad. Es decir, separados del mundo, pero cerca más o menos uno de otro. Vivían en chozas como aisladas, cada uno por separado, pero todos ellos formaban como una especie de grupo o de colonia de anacoretas, de habitualmente no más de diez monjes cada una, bajo la dirección de San Antonio Abad. La irradiación y el fervor de este patriarca del monacato oriental era tan pero tan grande que en pocos años ya logró reunir a más de seis mil monjes distribuidos en todo lo que se llama el Alto Egipto. Habitualmente los monjes se colocaron en las orillas del río Nilo, ¿no? Es un modo para poder trabajar, de vivir de lo que se cultivaba. Desde donde fueron poblando la región inferior, ambos lados del Nilo. Entre ellos se van a destacar por sus talentos, sobre todo organizadores, y su santidad de vida, los santos Amonio y Macario. Son dos nombres que para nosotros no nos dicen demasiado, pero para los cristianos de Oriente son muy pero muy conocidos. El nombre Macario es, San Macario es muy conocido. De Egipto, patria primera entonces del anacoretismo, de la vida aremítica, tal entusiasmo pasó a la vida solitaria también en la Tierra de Cristo, en la Palestina. A su vez en Siria, en Mesopotamia, y gran parte de lo que es el Asia Menor. Así, por ejemplo, un santo de los primeros siglos, San Hilarion, va a formar un importante centro de vida eremítica en lo que es hoy el desierto de Gaza, llegando a juntar a más de dos mil monjes en las cercanías de su soledad. Es decir, todas estas zonas, interesante analizar la historia, incluso desde arriba o para pensar, toda esta zona que estamos nombrando hoy es musulmana. Antiguamente era el vergel del monacato y el nacimiento del monacato cristiano. Pero vamos a ver ahora algo que capaz que no es muy conocido, que son los tipos de vida monástica que existían al principio, tipos de vida monástica que hoy ha desaparecido, los tipos de anacoretismo. Pensamos que estaban recién comenzando. Muchos intentaban seguir a Cristo en los consejos evangélicos, pero todavía no había una regla, algo fijo, algo que seguir, cómo ser monje, cómo hay que hacer para seguir a Cristo en soledad. Al no vivir una vida comunitaria ordenada, ni tener un superior inmediato, o un reglamento de vida que los limite, muchas veces estos cenobios, la palabra cenobio nos llegó al español, también una típica palabra griega, cenobio viene de griego koinos, que significa común, koinonia significa comunidad, koinos, y cenobios significa vida, ¿no? Cenobio significa vida en común, vida en comunidad. Estos cenobios o colonias de ermitaños caían muy fácilmente en excesos. ¿En qué excesos? En excesos de la penitencia, del ayuno, gente que a veces hacía cosas como locas, como extrañas. Las sagradas escrituras, las máximas o los refranes de los anacoretas, y sobre todo la iniciativa como personal, eran como las normas sobre las que se basaba la espiritualidad. Cada solitario, según sus propias fuerzas físicas o espirituales, y según el carisma, digamos, que le dictaba su propia conciencia, se comportaba como le parecía, como creía que tenía que comportarse, con todo lo bueno y con todo lo malo que estos también llevan, ¿no? Cada uno hace su propia regla de vida, digamos, ¿no? Siempre a tender ser exhaustivos, vamos a ver algunos, vamos a enumerar algunas de las diversas categorías de monjes que marcaron el monacato, al menos al inicio. Leo un texto muy antiguo de San Teodreto de Ciro. Dice, Vamos a ver ahora que no es que estuvieran enterrados, sino que vamos a ver cómo eran estas, entre comillas, tumbas. En otro texto, dice Teodreto de Ciro, Muchos abrazan la vida solitaria. Hay quienes habitan bajo tiendas o en cabañas. Otros prefieren vivir en cavernas o en grutas. Otros no quieren saber de grutas, ni de cavernas, ni de tiendas, ni de cabañas. Y viven simplemente a la intemperie. San Teodreto de Ciro es de siglo IV. Entre estos hay quienes están constantemente de pie, otros son solamente una parte del día. Algunos cercan el lugar donde se encuentran con una tapia. Otros no toman tales precauciones y quedan expuestos sin defensa a las miradas de los que pasan. Es decir, parecía como una especie de circo monacal. Cada uno hacía como la suya, cada uno hacía lo que le dictaba su conciencia. Vamos a ver algunos. Este es el texto famoso de San Teodreto de Ciro. Comencemos con uno. Uno de estos tres estilos, digamos. Los monjes estilitas, famosos por su extravagancia dentro de la vida ascética, eran penitentes que llevados por su espíritu de mortificación, vivían o durante meses o durante años sobre una columna. En griego, stilos significa columna, por eso estilita. Llegaban a ser a veces entre 10 a 15 metros de altura, con 2 metros cuadrados de superficie. Estos pequeños lugares expuestos al imperio y a las incomodidades imaginables, hacían que ellos reemplazaran no solamente la vida solitaria por esto de vivir parado en la columna, sino que fuesen, o que fueran en aquella época, la mofa de toda la gente. Imagínense a un hombre viviendo en una columna, se le pasaba por medio de una cesta la comida, como pueden ver en algunas de las imágenes, y estaban a la vista de muchísima gente, incluso pagana, estaban ahí arriba. Habitualmente tenían en un piso anterior a la vida de intemperie, un lugar como pequeño recluido para el frío o para la lluvia, pero pasaban durante gran parte de meses o de años el tiempo en la columna. Uno de los más famosos, sin duda, fue San Simón el Estilita. San Simón el Estilita. Llegó a vivir en la ciudad de Antioquía más de 30 años en la columna. Esa columna todavía hoy, o los restos de esa columna, se puede hoy venerar en Antioquía. Su fama se extendió grandemente en todo el desierto. A los pies de la columna acudían grandes muchedumbres, que luego volvían compungidas después de contemplar aquel ejemplo vivo de penitencia, y de escuchar las feroces exhortaciones, especialmente la conversión. Otros, llamados los inclusos. Los inclusos eran otro grupo de acetas o ermitaños, entregados una gran vida de penitencia y de austeridad. Fueron muchos más numerosos que los anteriores, que los de la columna, digamos, ¿no? Y en una forma más o menos estricta vivían en una absoluta reclusión. Como su nombre lo indica, eran personas que libremente se encerraban de por vida en una celda denominada reclusorium en latín, o también algo que hoy nos quedó así en español, la clausura. En latín la palabra clausus significa cerrado. Un número clausus, un número cerrado. De ahí la clausura de las carmelitas o de los monasterios femeninos o masculinos de clausura, ¿no? Cerrados. Esta celda quedaba tapiada, se dejaba un lugarcito para poder pasar la comida, ¿no? Y era su vida, su penitencia era la reclusión, una reclusión voluntaria. Otro tipo de monjes ermitaños, los accoimetas o acemetas, de griego llamado akemetoi, que significa aquellos que no se recuestan, que no yacen. Eso significa la palabra accoimeta. Van a aparecer alrededor del año 400 en las riberas del río Éufrates, y van a tener como fundador a San Alejandro. Se muevan así porque, no es porque no durmieran, sino porque vigilaban día y noche. Intentaban hacer como propia y demasiado literal esta frase de Cristo, de velar y orar para no caer en tentación, de velar permanentemente, ¿no? O también aquí ya el texto de San Pedro, de estado de libertas y vigilar que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, ¿no? Bien. Planteaban entonces la vigilia de día y de noche. Vivían en comunidad y había grupos continuados en vela, llevando la vida cenobítica, realizando una especie de verdadera adoración perpetua, asegurando así esa alabanza, esa laus perenne, alabanza perenne. Los estacionarios, o monjes que propiamente a sí mismos se condenaban a la statio, en latín statio significa estar rígido, estar quieto, por eso dice el texto que nosotros cantamos cuando celebramos la Virgen María de los dolores, Stabat Matar Dolorosa. No es veramente un estar, estaba ahí, ¿no? Está firme, está quieta, está rígida, ¿no? Está como un granadero, Stabat Matar, estaba la madre. Los estacionarios es lo que intentaban buscar como penitencia, tratar de no moverse o estar quietos, ¿no? Se imponían como regla estar siempre, o lo más posible, de pie, como decía Santo Eudoreto de Ciro, sin hablar o sin alzar los ojos, sin hacer la mirada, e incluso sin extenderse para dormir. Si intentaban dormir, intentaban hacerlo o de pie, o quizás a veces sentado. Entre los primeros encontramos a un tal Moisés, a Antíoco, Sevinas. Pasaba el día y la noche de pie o arrodillado, dice Santo Eudoreto de Ciro, de uno de ellos. Por último, el Zenit de la más ruda Ascesis fue alcanzado por unos monjes llamados Boskoi, o monjes pastores. En griego, Boskoi es esto de la vida, justamente como nos llegó a medio del bosque, de la selva, de lo rústico. Un término usado para designar a ciertos acetas de costumbres medio salvajes. Vivían simplemente a la intemperie, en la campaña, medio dorrantes, alimentándose de hierbas, de raíces, que pasían como si fuesen a la manera de ovejas. Eran lo que se conoce con el nombre de, hoy de giróvagos, caminantes permanentes, ¿no? Ahora bien, como reacción a esta vida de grandes penitencias, pero también de peligros, de salud física y también de salud mental, esto es verdad, y de la necesidad humana de vivir en comunidad, Aristóteles decía que la soledad no es para los hombres, la soledad o es para las bestias o es para los dioses, decía Aristóteles en la ética. Como una reacción a todo esto van a surgir los cenovitas, coinos, víos, vías en común, víos, vías y coinos común, que van a buscar vivir, si bien en soledad, pero al menos intentar vivir asociados, agrupados, como en colonias, bajo una cierta dirección y bajo una obediencia de una regla a un superior. La anarquía nunca fue naturalmente buena, digamos, para nadie. Fue gracias a San Pacomio, este que nombrábamos antes, nacido en el año 292 en la Tebaida, en Egipto, de padres paganos, que después de su conversión va a intentar poco a poco comenzar con la vida cenovítica. Estas son imágenes de algunos boscoi, estos rústicos o de vida demasiado dura a la intemperie, San Pacomio va a crear en Egipto la Tebaida, la primera Tebaida. Al día de hoy nos quedó el término en español, esto es una Tebaida, como es un lugar como monástico, viene justamente de aquí, de la zona de Tebas de Egipto. En la Tebaida de Egipto todos van a vivir en un lugar cercado, obligándose, pero libremente, a obedecer a un superior. Y acá ya comienza lo que es nuevo, de la vida como anárquica, medio solitaria y monástica, pero que cada uno llegue a la suya, digamos. Bueno, vamos a vivir en una cierta comunidad, pero con un mínimo de reglas, si no esto es un caos. Esta regla determinada va a estar compuesta por el mismo San Pacomio, que va a instituir a un Abad, en las lenguas semíticas, Abbas significa padre, por eso Abad viene de ahí, en el francés decimos la palabra Abé, el padre, viene de acá entonces, va a instituir un Abad o un padre del monasterio, para cada zona y para cada cenovio. Además, viola la necesidad de constituir un ecónomo, un enfermero y los demás oficios naturales de una pequeña comunidad. El desarrollo de esta primera comunidad monástica, cenovítica, con una regla, va a ser tan pero tan próspero, que aún en la vida de San Pacomio, van a lograr que algunos de sus cenovios lleguen a tener más de 7.000 monjes. 7.000 monjes. Piensen que hoy nosotros en los monasterios que conocemos, el más grande que uno puede conocer, tendrá, no sé, 80 monjes, ya a uno le parece una locura, ¿no? Bueno, pero ya en Oriente, y va a pasar después en Occidente, cuando veamos a San Benito, justamente, vamos a ver que hay monasterios que llegan a tener 1.000 y hasta 2.000 monjes. Yo menos he estado en un monasterio en España, donde albergaba el monasterio de Poblet, que en su culme llegó a tener casi 2.000 monjes, viviendo al mismo tiempo. Al fines del siglo V, los cenovios ya en la zona de Egipto, contaban con más de 50.000 miembros. San Pacomio fundó también allí en Egipto, bajo la misma modalidad, estamos hablando del siglo III, monasterios femeninos, a cuya cabeza estaba la superiora, no llamada Abad, abas, abas, no, amas, la abadesa, va a quedar el término en español, se va a un vedo sobre su cabeza, como un distintivo especial, y ese desarrollo del monacato femenino, como decimos al principio, va a correr paralelamente al del masculino. En la zona de Cappadocia, lo que es hoy la actual Turquía, toda zona de vuelta musulmana, y Armenia, estas son algunas fotos de la Tebaida, imágenes de la Tebaida, en las zonas de Cappadocia, la actual Turquía o Cappadocia, va a ser San Basilio Magno, un personaje que hemos nombrado en la clase anterior de Historia de la Iglesia, el que va a reorganizar a los monjes, bajo el consejo de otro santo, llamado San Gregorio Nacianceno, componiendo dos bocetos de regla para los monjes, va a intentar fundar ya en aquella zona, al ejemplo entonces de Oriente, la parte monástica, tanto de vuelta masculina como femenina. San Basilio va a combatir duramente los excesos de los ermitaños improvisados y solitarios. El gobierno de sus religiosos, la necesidad de responder a sus preguntas y de dirigir sus almas, le va a imponer la tarea de precisar mejor las ideas sobre la teología ascética. Estamos haciendo los inicios de la doctrina cristiana como teología ascético-mística. La base de todo, ya para San Basilio, va a ser la oración y los oficios litúrgicos, entendidos como oficios litúrgicos, sobre todo los salmos, la recitación o el canto de los salmos. La idea entonces será tener una regla, regla un sistema mixto entre la vida comunitaria de los monasterios y la soledad de los anacoretas. Un texto interesante del siglo IV, para que nos metamos un poco en la historia, de San Basilio, dice lo siguiente. La vida del solitario no tiene por fin su propio provecho, es decir, no solamente se aprovecha el mismo. Nosotros, si no convivimos con los otros hombres, no podemos alegrarnos con los contentos, ni llorar con los que sufren. Nuestro Señor ha lavado los pies a sus apóstoles, y tú que estás solo, ¿a quién se los lavarás? ¿A quién le prestarás algún servicio? ¿Ante quién serás tú voluntariamente el último? ¿Con quién ejercitarán la humildad los que no tienen ante quién humillarse? Si no tienes prójimo, ¿a quién harás misericordia? Si nadie se opone a tus deseos, ¿dónde estará tu paciencia? Interesante, ¿no? Como la vida con otro, necesariamente nos hace practicar algunas virtudes que en soledad no se pueden practicar. La regla de San Basilio se va a convertir en Oriente, lo que después con el tiempo, vamos a ver después, va a ser la regla benedictina en Occidente. Por eso es tan fuerte en Oriente la devoción que se le tiene a San Basilio. Por ejemplo, las hermanas, las monjas basilianas en Oriente, las bizantinas, son muy conocidas, sobre todo en la zona de Ucrania, naturalmente en Rusia, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo IV, entonces, la vida monástica en Oriente, perdón, alcanzó un enorme esplendor, logrando apoblar realmente desiertos. En el siglo IV, el auge de los cenobios, que pueblan los desiertos, va a ser algo casi como propio. Los monjes van a casi como a fundar ciudades, porque, naturalmente, en cada lugar donde iban, tenían que arar, tenían que trabajar la tierra, tenían que, bueno, levantar una pequeña civilización. Esto funcionaba de esta manera. Bien, hasta aquí entonces, algo de lo que es la vida en el inicio del monacato en Oriente. Pero nosotros estamos en Occidente. Y nosotros, quizás, a menos de esta introducción histórica de cómo nace el monacato oriental, más estando en un barrio llamado San Benito, bueno, nos interesa muchísimo cómo es esto del nacimiento del monacato en Occidente, cómo nos llevó hasta nosotros. La influencia de la tradición monástica de Oriente va a llegar a Occidente por distintas vías a partir del siglo IV. Época en la que esta zona se encontraba todavía hackeada por los bárbaros. Con las idas y venidas de San Atanasio, las cinco expulsiones, los cinco exilios, de San Jerónimo, de otro monje, San Juan Casiano, y muchos otros, el flujo entre Oriente y Occidente comenzaba a ser moneda corriente. Oriente no recibió tanto la invasión de los bárbaros como sí fue Occidente y sobre todo Europa. Fue devastada muchísimas veces. Por eso, la vida del monacato oriental va a surgir de Oriente porque había mayor tranquilidad, mayor tranquilidad incluso de política. San Jerónimo, uno de los primeros padres de la Iglesia, llegó a Roma, por ejemplo, en el año 382, después de haber hecho una experiencia monástica justamente en la Tebaida, en Egipto. San Jerónimo es el gran padre de la Iglesia que hizo esa cosa magnífica, monumental, de traducir las sagradas escrituras de la lengua hebrea, principalmente, y del griego al latín. Lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia, en gran parte se conoce como lo que tradujo San Jerónimo como la Vulgata. La Vulgata se conoce la traducción latina de los textos hebreos principalmente y griegos al latín, la lengua oficial de la Iglesia. Pocos saben que para esas traducciones San Jerónimo se sirvió de un monasterio femenino de mujeres. Porque uno a veces también tiene esta idea, sería una clase aparte de la noción de la mujer en la Iglesia. Uno a veces tiene la idea de que la monjita es esa mujer medio sumisa que tiene que ser más o menos los trabajos serviles. La vida monástica femenina nació en un claro ambiente de vida intelectual y de vida superior al punto tal que algunas de las monjas que vivían dirigidas espiritualmente por San Jerónimo le debemos nosotros la traducción de algunas partes de la Biblia a la lengua latina. San Jerónimo entonces después de haber hecho una experiencia en la Tebaida de Egipto va a retirarse a la ciudad de Roma puntualmente al monte a uno de los montes llamada el monte Aventino y enseguida va a tener algunas comunidades algunas mujeres que van a conformar a una comunidad femenina bajo su consejo. ¿Todos ciertos monjes y ejemplos que han puesto son todos laicos o son todos sacerdotes? Hasta ahora eran laicos algunos accedían a la vida sacerdotal pero no todos por ejemplo San Benito cuando lleguemos San Benito no va a llegar a sacerdocio en esto es interesante la pregunta porque la vida monástica no siempre va de la mano con la vida sacerdotal entonces en los monasterios ahora vamos a ver enseguida por ejemplo los benedictinos hay muchos que en su gran mayoría quizás no son sacerdotes implica la vida de renuncia de soledad los tres consejos evangélicos pero después con el tiempo naturalmente se vio la necesidad de que alguno o algunos de estos monjes fuesen a su vez sacerdotes para poder aprovechar el sacramento sobre todo de la confesión de la eucaristía pero los primeros monjes está bueno está bien la pregunta los primeros monjes en gran parte no tenían vida sacerdotal uno no se imagina todavía como ahora si fueran las parroquias quizás muchos estaban retirados y complicaban una vez cada tanto nosotros tenemos la concepción de la comunión incluso hasta diaria o dominical porque a partir de San Pío X se hizo muy frecuente la comunión antiguamente la gente lo ha comulgado a veces comulgaba poquísimo o una vez por año a veces cada mucho tiempo o pedían permiso para comulgar porque no se sentían incluso dignos para seguir la comunión entonces la 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 fagosidad de entonces de de San Jerónimo hizo que rápidamente fomentando en esas almas la 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 vida espiritual lograra que tanto hombres como mujeres continuasen y siguiesen la la vida entonces eremítica eremítica en comunidad por ejemplo y y acaba de resaltarlo el el planteo de las de la vida monástica tampoco hay que entenderlo como una vida meramente retirada todos los monasterios tenían su apostolado su vida apostólica por ejemplo señalamos a una de ellas llamada Fabiola impresionada dirigida espiritual de de San Jerónimo impresionada por la cantidad de peregrinos que iban a Roma a ver la ciudad eterna a ver sobre todo la tumba de San Pedro ya sin recursos y casi muertos de hambre Fabiola fundó la primera el primer nosocomio la primera casa de enfermos es decir el primer hospital técnicamente otro invento grande de la iglesia los hospitales son inventos cristianos no los inventaron los musulmanes ni los paganos la casa de enfermos nosocomion es un invento cristiano y un invento un invento monástico por cierto el primer hospital público de Roma va a ser fundado por esta mujer Fabiola una matrona romana que se había dedicado a la vida monástica retirada pero vio esta necesidad lo mismo más tarde no contenta con ese trabajo con los enfermos va a crear en el puerto de Ostia Ostia Antica las orillas del mar del terreno un centro de hospedaje o un albergue del peregrino para los que iban a Roma siempre Roma fue una ciudad llena de peregrinos comenzaba así entonces de modo muy incipiente muy lentamente la vida monástica en occidente con un cenobio diríamos casi casi mixto ¿no? un padre espiritual con algunos algunos monjes que lo seguían y con algunas religiosas viviendo separadas pero guiadas espiritualmente por San Jerónimo interesante saber que San Jerónimo no va a escribir ninguna regla porque sus monasterios se van a regir por la regla de oriente de San Pacomio entonces el primer monasterio digamos en occidente de San Jerónimo se va a guiar por las costumbres de los monjes orientales cuando San Jerónimo se traslade a Belén con todo su monasterio donde va a traducir la Biblia al latín estas piadosas mujeres que se agrupan alrededor del patrón de la exégesis bíblica van a formar un verdadero centro de altos estudios como el mismo padre de la iglesia narra cita un texto de San Jerónimo una carta dice Paula aprendió hebreo y lo aprendió también que cantaba los salmos en hebreo y hablaba este idioma sin mezclar para nada en él la lengua latina una de las que lo ayudaba entonces con las traducciones el estudio de los salmos de la sagrada escritura y del hebreo era familiar para las primeras comunidades monásticas masculinas o femeninas a menos que estaban con San Jerónimo en Belén como señala muy bien una gran medievalista francesa fallecida en la década del 90 hace muy poco Regine Pernud tiene varios libros sobre la mujer en tiempos de la catedral la mujer en fin excelente aparte muy fácil de leer tiene libros muy cortitos y muy hermosos dice la medievalista Regine Pernud los monasterios masculinos reunirán más bien a personas deseosas de austeridad y de recogimiento y penitencia mientras que en su origen los monasterios femeninos se van a caracterizar por una intensa necesidad de vida intelectual y espiritual mucho más importante fue el influjo ejercido después con el tiempo por otro gran padre de la iglesia que es San Agustín el gran padre de la iglesia en occidente San Agustín es uno de los principales San Agustín especialmente en el norte de África de la África Romana en aquella época donde en el año 388 ya convertido al catolicismo después de su gran vida de pecado de haberse pasado por una secta gnóstica los maniqueos estableció en las proximidades de la ciudad de Tagaste su ciudad natal hoy Argelia un primer senovio o monasterio masculino por ese mismo tiempo se van a fundar monasterios en Cartago y en ciudades también cercanas a Tagaste que tenían a San Agustín como su padre fundador incluso varios monasterios femeninos por su época conocidos como las Agustinas siguieron al santo al punto que uno de ellos estuvo a cargo de la propia hermana de San Agustín la misma madre de San Agustín Santa Mónica que tanto había rezado y llorado por la conversión de su hijo va a terminar muriendo justamente siendo una especie de monja ya viuda casi de clausura San Agustín después de ser ordenado obispo de la ciudad de Hipona va a convertir su propio palacio episcopal su casa a su obispado en un pequeño senovio va a vivir entonces con otros monjes haciendo una vida una vida comunitaria su regla también va a ser conocida por occidente y va a servir como modelo de varias órdenes religiosas en Europa otro santo poco conocido por nosotros San Juan Casiano del siglo V año 400 va a escribir va a ser uno de los primeros que va a escribir unas instituciones o llamadas también colaciones donde va a tomar lo que él había vivido durante un tiempo en la vida monástica oriental y va a trasladarlo a occidente San Juan Casiano va a fundar un monasterio al sur de Francia completamente en la ciudad de Marsella en Francia donde va a tener un gran auge un enorme apogeo durante la época de San Juan Casiano y van a fundar de allí otros monasterios incluso en Francia y más allá de la vida fenomenal excepcional realmente de los monjes la experiencia de unos cuatro siglos de vida monástica tanto en Oriente como en Occidente traía todavía o tenía todavía tres grandes defectos el primer defecto era que el rigor extremo era poco aplicable a la vida comunitaria sobre todo sobre todo el rigor de algunos tipos de vida los acoimetas o los estiritas en fin el segundo que había muchos numerosos muchos monjes nómades sin superior y eso también trae una dificultad quien no tiene que rendirle cuenta a nadie salvo que sea un gran santo en tercer lugar y último la falta de reglas claras y precisas fácilmente aplicables por los candidatos a la vida xenobítica hacía que algunos comenzaran la vida y después ese tipo de vida después la dejaran no se sabía bien qué es lo que tenía que hacer un monje va a surgir entonces enviado por la providencia realmente un hombre de Dios que fue San Benito San Benito es un hombre providencial nacido en la ciudad de Nurcia en Italia año 1480 de nuestra era en la provincia de Perugia en Italia después de su niñez en Roma y de haber recibido una sólida formación cristiana e incluso clásica narra San Gregorio en una de sus geografías habiendo regalado a otros sus libros y dejando la casa y la riqueza de su padre deseoso de servir solo a Dios Benito se dio la búsqueda de un sitio donde pudiera lograr este santo propósito fue así entonces que abandonó su Roma instruido por una ignorancia culta y provisto de una sabiduría no aprendida eran tiempos difíciles del siglo V Italia se encontraba subyugada por los ejércitos bárbaros y arrasada por distintas invasiones con apenas 20 años San Benito va inicialmente a recluirse en la ciudad de Enfide a 78 kilómetros de Roma bajo la dirección de un cura en aquel momento que oficiaba como si fuera de párroco va a continuar sus estudios manifestando al poco de llegar extraordinarios dotes de taumaturgo de hombre que hacía milagros repito no era sacerdote San Benito estaba bajo la guía de este sacerdote de este cura y va a resultar naturalmente una fuente de atracción para distintos campesinos de la zona Benito comprendió el peligro espiritual al que se exponía estando al alcance de mucha gente que lo buscaba por sus dotes y va a resolver entonces abandonarse en una cueva en la cueva de la ciudad o del pequeño poblito llamado Subíaco Subíaco es un pueblo hermosísimo a pocos kilómetros de esa ciudad de Enfide no más de 100 kilómetros de Roma donde va a vivir como ermitaño en total soledad por tres largos años entre grandes pruebas y combates espirituales allí San Benito va a comenzar con su vida con su vida monacal y esta experiencia solitaria árida y peligrosa lo va a llevar a la determinación de que la vida en soledad absoluta soledad no es lo mejor para el hombre justo en este momento unos monjes de un monasterio vecino poco observantes un poco laxos conociendo donde estaba San Benito lo van a ir a visitar ya tenía cierta fama de santidad y lo van a pedir que se hiciese cargo de su propio monasterio que fuera su superior poco va a durar el mando de San Benito en ese monasterio porque la austeridad y la seriedad de vida va a hacer que estos monjes se rebelen y hasta quieran envenenarlo lo saquen a patadas y lo expulsan del monasterio a la barra le habían pedido que fuera a restaurar la vida monástica lo terminan sacando San Benito va a volver a su cueva de Subíaco entonces y allí fundó entonces va a fundar alrededor del año 529 en las inmediaciones 12 pequeñas comunidades de monjes entre la gente que lo buscaba según su espíritu poco a poco se va a convertir en el padre espiritual de todos ellos tiempo después era tanta pero tanta pero tanta la gente que lo buscaba que acompañado de algunos monjes se va a encaminar a un cerro de la Italia meridional del centro de Italia donde va a fundar una famosísima abadía donde finalmente está enterrado que es la abadía de Monte Cassino una abadía muy conocida para los que hayan leído alguna vez la historia de la segunda guerra mundial porque en la abadía de Monte Cassino ya terminada casi la guerra los alemanes se habían refugiado en la parte de abajo esto no es un paréntesis al tema monacal pero vale la pena porque es indignante muchas veces los yanquis terminaron destruyendo la abadía de Monte Cassino que era un patrimonio cultural de la humanidad tenía siglos siglos y siglos gracias a Dios paréntesis dentro del paréntesis un antiguo monje que estaba en la abadía los alemanes estaban afuera porque no querían que bombardearan entonces Monte Cassino está en un cerro altísimo más o menos parecido al que ustedes ven aquí en el fondo un monje mientras estaba ahí adentro medio arquitecto el monje o creo que arquitecto del todo hizo planos piedra por piedra de cómo estaba la abadía porque sabía que en algún momento los norteamericanos iban a destruir la abadía por lo tanto una vez que los yanquis terminaron destruyendo la abadía con la excusa de que los alemanes se recluyeran ahí después con el tiempo pudieron reconstruir piedra por piedra como ustedes ven en la foto la abadía de Monte Cassino cierro ese paréntesis al llegar a este monte monte naturalmente no había nada y San Benito se va a encontrar con que había un antiguo templo dedicado al dios Apolo leo lo que narra San Gregorio sobre esta llegada de San Benito a Monte Cassino dice había un antiguo templo en la que la gente simple del campo según la costumbre daba culto al dios Apolo alrededor y sobre ella en todos lados había madera para el servicio de los demonios y en ella hasta ese día la loca multitud de infieles ofrecía los más perversos sacrificios Benito hombre de Dios acercándose hizo pedazos el ídolo destruyó el altar y puso fuego a la madera en lo que había sido antes el templo de Apolo y construyó así un oratorio dedicado a San Martín no era muy tolerante con las falsas religiones San Benito donde había estado el altar de Apolo construyó un oratorio para San Juan Bautista y gracias a su continua predicación llevó a los pobladores de la región a abrazar la fe cristiana así fue la llegada de San Benito al padre del monacato occidental a Montecasino acá ven algunas imágenes de la destrucción del ídolo de parte de San Benito fortalecido con las experiencias de una vida ya madura y solitaria y sabedor de los inconvenientes de las reglas monásticas precedentes y de las debilidades también del hombre San Benito va a fundar el primer monasterio occidental de la siguiente manera en vez de construir ermitas individuales separadas una de la otra alejadas una de otras aunque más o menos a una cierta distancia va a edificar una sola construcción un solo edificio común para todos y con celdas individuales con habitaciones individuales y así entonces van a ser muy sencillamente la orden la gloriosa orden de San Benito los beneditinos fue en esta casa madre donde implantó su famosa regla muy breve muy sencilla muy muy racional yo invito a que alguna vez si pueden la lean es muy cortita escrita en el año 529 y paradigma o modelo para todo lo que va a ser el monacato occidental posterior una regla absolutamente adaptable universalmente no solamente para los monjes sino incluso para la propia vida espiritual de hecho se propagó por toda Europa hasta suplantar a las demás entre comillas reglas en occidente como la de San Jerónimo u otros cuyos vástagos surgirán por doquier en Europa con una influencia fundamental para la conformación de Europa por eso en su momento el papa Benedicto XVI de gloriosa memoria se puso él mismo el nombre de Benedicto Benito por San Benito porque se estaba discutiendo en lo que era la Unión Europea si los orígenes cristianos o no de Europa en fin y bueno el gran patrono de Europa el gran constructor de Europa es justamente este hombre de Dios San Benito por lo que va a ser la vida monástica en Europa y ahí que Benedicto XVI se coloca el nombre cuando sube al trono pontificio de Benito de Benedicto la principal virtud de sus máximas es que están dirigidas y él lo decía para hombres y mujeres normales o sea no hacía falta ser un un santo ni tener una fortaleza física o psíquica gigantesca era para hombres y mujeres normales ese es el modelo de vida hermítica el modelo de la vida perdón de la regla benedictina hombres y mujeres sencillos pero San Benito tenía una hermana gemela Santa Escolástica de hecho está enterrada al lado de él cuando uno va a Montecasino está la tumba de San Benito y de Santa Escolástica se cuenta que desde niña había sido ofrecida al Señor por sus padres como consagrada y muy jovencita se entregó a nuestro Señor Jesucristo tomando el velo de las vírgenes consagradas va a ser ella la encargada de fundar la rama femenina de las benedictinas por eso muchos monasterios benedictinos se llaman Santa Escolástica por la hermana de San Benito es cierto que San Benito no hizo con su regla una obra totalmente original tomó en realidad antecedentes como antecedentes las reglas y experiencias anteriores ya vigentes en occidente por ejemplo a San Agustín va a usar San Agustín a San Juan Casiano a San Basilio Magno pero su gran benedicto sobre el ideal de la vida monástica fue como el Papa Pio XII decía armonizarlo y adaptarlo todo con éxito a las necesidades y a las costumbres de los pueblos de occidente la regla benedictina va a diferir de las anteriores por su moderación por su sobriedad y por su carácter también práctico ¿cuál es el estilo propio del benedictino? se puede resumir en tres palabras que algunos discuten de si las decía San Benito o si está en la tradición benedictina pero hora et labora este es el lema famoso de los benedictinos la visión de este hora et labora se puede reducir en el trabajo manual y en el trabajo intelectual como medio de santificación San Benito distribuye proporcionalmente el día en tres partes ocho horas para el sueño ocho horas para el trabajo y ocho horas para la oración principalmente cuando hablamos de oración en los benedictinos se reduce a la oración litúrgica puntualmente a la recitación o al canto del oficio divino de los salmos este era el opus dei la obra de dios por excelencia la liturgia el canto de los salmos logrando un equilibrio y una sana alianza de trabajo físico e intelectual como no se había logrado anteriormente se trabaja se duerme y se reza y esto es para todos yo he estado por ejemplo en algún monasterio benedictino donde sigue la regla original verdadera de San Benito bueno ellos están con muchas vocaciones y hasta el abad un hombre que uno lo veía como venerable viejito 80 años que se yo o el organista en la bahía de Font-Gombó por ejemplo hay un organista hay un monje de 73 años el padre Jorge que es argentino el único argentino que está en la bahía de Font-Gombó en Francia que tiene como 80 monjes y organista de primera de primer nivel y yo lo miraba y conversando con él le miraba los dedos parecían no sé los dedos gruesos así como como si fueran chorizos ¿no? y organista habitualmente un pianista tiene dedos muy finos muy entonces padre ¿por qué usted tiene? ah me dice porque acá todos trabajamos la tierra aunque yo esté tocando partituras o dirigiendo todos tenemos que trabajar porque es una cuestión de sanidad mental todos trabajamos manualmente o la madera o la tierra lo que fuera hasta el abad me dice trabaja hace el trabajo manual esto es algo despropio del benedictino los benedictinos aceptan cualquier trabajo que se adapte a sus circunstancias peculiares así encontramos a los monjes enseñando en escuelas pobres y posteriormente después en universidades o practicando las bellas artes haciendo las fanas de agricultura teniendo cuidado de las almas consagrándose enteramente al estudio es como que nada de lo humano le fuera ajeno a los benedictinos ninguna labor les ajena con el tiempo como decíamos antes en los monasterios de occidente se va a comenzar a introducir esta peculiaridad de los monjes que a su vez son también sacerdotes pero son cosas distintas anteriormente los monjes eran una especie de hermanos o de laicos digamos que vivían con los consejos evangélicos quizás con algún sacerdote que tenía la comunidad para el servicio divino de los sacramentos pero San Benito al orientar la vida monástica hacia la oración y hacia el oficio divino no se va a preocupar demasiado de esto de que todos los monjes fueran sacerdotes de hecho son vocaciones distintas sin embargo entonces también va a haber sacerdotes que van a a su vez acceder a la vida monástica con San Benito también se va a dar inicio a lo que se conoce como la clausura monástica no solamente la clausura así meramente de estos monjes de los boscoidos no sino la clausura monacal ya benedictina los monjes debían permanecer dentro del monasterio y no salir fuera salvo para alguna fundación o para una obra evangelizadora es decir se plantea con los benedictinos el voto de estabilidad las estabilitas benedictinas que exige que si uno está asignado a un monasterio bueno trabaje para ese monasterio no esté girando girovago dando vuelta por el mundo en fin los monjes tenían que permanecer dentro del monasterio que podían tener hectáreas para los campos y trabajarlos en fin pero permanecer siempre a ese redil ese voto de estabilidad entonces va a hacer que se transformen esos mismos lugares en oasis de paz en medio de la violencia que caracterizaba los tiempos bárbaros porque los monjes naturalmente cuando estaban en un monasterio trabajaban esa tierra la cultivaban la civilizaban y las las comunidades laicos que vivían alrededor de los monasterios poco a poco se habían beneficiadas por esa relación cultural espiritual e incluso económica de los monasterios bien vamos a ver ahora para ir terminando algunos de los aspectos de la importancia histórica de los monasterios para nuestra cultura la cultura occidental los monasterios benedictinos fueron una especie de síntesis de diversas especies reservas espirituales centros de oración planteles de misioneros y de obispos fortines avanzados de la conquista cristiana y verdaderos centros donde se salvaguardó y se construyó la cultura occidental le debemos muchísimo al monacato repito nosotros en América no tenemos mucho ese bagaje histórico porque tenemos apenas 500 años y no hay una gran tradición monástica completa aquí en América los monjes por ejemplo se dedicaron en gran parte a la hospedería el benedictino también debe propagar la fe por medio de una buena acogida del peregrino basta señalar que la misma regla de San Benito obliga a los monjes a esta hospitalidad benedictina dice la regla cualquier viajero será recibido como si el mismo Cristo se tratara al punto tal que cuando uno llega a menos los varones que viven cuando uno va a una badía benedictina entra a la clausura la primera noche que uno va a cenar o a la primera almuerzo que uno va a almorzar el abad mismo venerable y todo con la fuente y con agua a uno le lava las manos como si fuera es Cristo mismo el que viene la primera noche porque la segunda yo me quedé pagando porque esperé que me hicieron un ritual con algunos chicos que fui y no la verdad que solamente la primera noche las mujeres que van a buscar alojamiento a las abadías benedictinas habitualmente están alojadas en algunas casitas afuera del monasterio o también familias donde todavía eso se practica pero quiero decir que la hospedería o la vida de hospitalidad de los benedictinos es muy pero muy conocida los monjes también fueron grandes campesinos las abadías pasaron a ser también un centro económico y hasta autónomo es decir independiente de los demás con un abad propio que debía auto abastecer a su propio monasterio desde el punto de vista material sin que los monjes saliesen también sus campos sus corrales sus molinos talleres bodegas un poco al estilo de las villas romanas que eran como pequeñas fincas o chacras o estancias la parte que le dedicaba la regla al trabajo manual hizo que estos monasterios levantados en las zonas rurales se transformasen rápidamente en lugares de cultivo de tierra fértil por lo general las zonas que ocupaban eran amplias regiones no cultivadas y secas y totalmente deshabitadas porque buscaban justamente un poco de vida en soledad y el trabajo de varios hombres de varios a veces cientos de hombres o a veces miles como decíamos antes hacen que eso en pocos años se transformase en una zona ya cultivable incluso gran parte de los pueblos y de las aldeas incluso de la actual Europa o de Occidente deben su origen a los monjes que cultivaron las tierras de así entonces que los monjes se hacen transformados varios lugares en centros de de ferviente vida digamos económica e incluso agrónoma como narra un historiador Thomas Woods practicaron todo esto en el contexto de una vida y unas condiciones nuevas cuando nadie se habría atrevido a abordar tal empresa en tales lugares allí donde llegaban transformaban las tierras vírgenes en cultivos abordaban la cría de ganado y las tareas agrícolas trabajaban con sus propias manos drenaban los pantanos desbrozaban los bosques los monjes benedictinos fueron los agricultores de Europa transformaron amplias zonas del continente en tiapas cultivables asociando la agricultura con la oración en todas partes los monjes introdujeron cultivos e industrias incluso algo muy importante para nosotros como es incluso la vida alcohólica las técnicas de experimentación de cerveza por ejemplo o el mismo champán Don Periñones son inventos de los monjes Don Periñones era un abad tanto la cerveza como el champán es vino por eso se puede usar para la santa misa aunque algunos no lo crean pero es vino vino totalmente puro vino con un poco de fermentación pero vino la orden de los benedictinos sufrió ya llegando a la edad media un pequeño relajamiento y todo esto de la vida intelectual y del trabajo manual se comenzó a separar un poco para quien haya leído alguna vez una leyón muy recomendable la famosa saga de tres monjes rebeldes sobre todo la primera novela tres monjes rebeldes narra justamente esta separación de los monjes benedictinos siglo XI más o menos con el nacimiento de una reforma de los benedictinos llamado los cistercienses que van a ser con tres monjes y después va a terminar de culminar con la aparición de San Bernardo de Claraval el gran San Bernardo lo cierto es que la orden de los cistercienses continuadores de la vida benedictina va a surgir a partir del siglo XI con un nuevo recambio desde el punto de vista del trabajo incluso manual la sofisticación la vida sofisticada la tecnología y todo se va a deber también a estos monjes que van a surgir de los benedictinos los cistercienses se van a observar por ejemplo los sistemas hidráulicos muy similares a otros entre sí que va después a adoptar Europa para el trabajo de su riego incluso después con el tiempo de la misma energía hidráulica en este monasterio de Fongonbo que les contaba yo recién en Francia tienen su propia son tan autónomos que tienen hasta su propia luz tienen una rueda como esta así como de ese tipo hidráulica y ellos generan hasta su propia luz increíble salvo internet creo que todo lo que tienen es propio bien casi por último el trabajo el gran trabajo de los monjes por el cual pocas veces somos agradecidos es el trabajo de copistas sabemos que la imprenta como la conocemos llegó recién a nosotros en el siglo XV con Gutenberg anteriormente la transmisión de la cultura que se daba que se daba por medio de los papiros no se daba por una imprenta por algo automático sino a mano los monjes copistas fueron los grandes los grandes transmisores de la cultura occidental y no solamente de la cultura cristiana esto vale decirlo si no hubiese sido por los monjes no nos hubiese llegado a nosotros ni los textos de Platón ni los textos de Aristóteles ni de Cicerón ni de Virgilio de autores todos paganos pero quien fue el que se dedicó a esto un monje un copista un monje que su trabajo quizás manual era el de copiar durante quizás toda su vida monástica durante 30 40 50 años 5 o 6 pergaminos o 6 libros o 7 no se bueno y su vida era esto y quien fue en aquella época no era como ahora no firmaban sus obras un copista firmaba un copista la copia de manuscritos tanto sagrados como profanos que se hacían los scriptoria los escritorios digamos no solamente nos trasladaron la cultura sino incluso la belleza los famosos manuscritos iluminados las letras las letras como capitales hacían que no solamente transmitieran la cultura sino incluso la belleza la belleza lo cierto es que la iglesia cultivó preservó estudió e incluso enseñó las obras de los autores clásicos porque no se quedaron nada más que en la transmisión escrita sino también en la transmisión oral los monasterios también fueron grandes centros de relación de enseñanza se convirtieron en importantes centros de conocimiento e incluso van a dar origen a lo que después se van a conocer como las escuelas catedralicias y posteriormente a otro invento también de la iglesia católica que es la universitas la universidad de vuelta no lo inventaron los chinos ni los musulmanes la universidad es un invento de la iglesia estudiaban las canciones de los poetas hice un texto y los escritos de los historiadores y los filósofos los monasterios y las escuelas monásticas vivieron un gran florecimiento y cada casa monástica se convirtió en un centro de enseñanza bien pasamos a terminando la contribución monástica dice este autor Thomas Woods a quien estábamos siguiendo hace poquito la contribución monástica a la civilización occidental ha sido inmensa entre otras los monjes enseñaron las técnicas de la metalúrgica introdujeron nuevos cultivos copiaron textos antiguos en fin hay alguien en la historia de la civilización occidental que pueda jactarse de tener un currículum semejante es mucho lo que uno le debe a la vida monástica y es importante que uno también vaya conociendo los orígenes tanto del oriente de la vida monástica oriental como de la vida monástica occidental Dios quiera que también en América como decía el padre Petit de Muraste el fraile dominico que citó al principio algún día también la obra evangelizadora termine como con su frutilla la cereza del postre termine también teniendo su culminación en el monacato aquí en América es todo muchas gracias